¡Báinalo, cántalo y gózalo! ¡Y esto dice! ¡Rocío Morales! ¡Eso! ¡Vaya a la América! ¡Para todo el Perú! Así será mi suerte, ¿qué voy a hacer? De quedarme sola en esta vida ¡Ay, ay! ¡Rocío, no estás sola, por favor! ¡Dime aquí a tu gente, a tu público! ¡Levanten la mano, los hinchas de Rocío Morales! Así será mi suerte, ¿qué voy a hacer? Así es el destino, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, ay, ay! Que me paguen con mentiras Que me paguen con tristezas Así será mi suerte, ¿qué voy a hacer? ¡Llorita! Que me paguen con mentiras Que me paguen con tristezas Así será mi suerte, ¿qué voy a hacer? ¡Vamos, vamos, Rocío Morales! ¡Lloro, blu, 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 blu! ¡Lloro, blu, blu, blu! ¡Lloro, blu, blu, blu! ¡Eso, vamos ahí! ¿Y dónde está la gente de Ayacucho? ¡Uh! ¡Vamos, eso! ¡Chayla, chata y cuso, chaycue! ¡Uppia, chaycuitoma, chaycue! ¡Y para la gente de Ayacucho, guiñabamba! ¡Allá vamos, guayquichas! ¡Uppia, chaycucho! ¡Uppia, chaycucho! ¡Uppia, chaycucho! Ahora sé que ya tienes otro querer Tú me has engañado, ¿qué voy a hacer? ¡Carino malo! La vida con sus caprichos Tú con tus malas acciones Mi destino ha sido para lograr La vida con sus caprichos Tú con tus malas acciones Mi destino ha sido para lograr ¡Y es todo terminado! Por amor se tiene que llorar Por amor se tiene que sufrir ¡Cómo dice! Por amor se tiene que morir ¡Sigue, sigue, sigue! Y todo fuera en amor ¡Uh! Por amor se tiene que llorar Por amor se tiene que morir Por amor se tiene que sufrir Y todo por el amor ¡Esa, sí! ¡Ay, el amor, el amor! ¡Qué cosa tiene un amor, Rocío! A veces cuando te enamoras ¡Ay, ay, ay! ¡Todo por el amor! ¡Ya irán mis amigos! ¡Del Hostal J.A. La familia Fulca ¡Es Araquía! Para mi gente chena de Trucillo ¡Glorita Maríños! Gracias por estar con nosotros ¡Eso! ¡Vamos! ¡Báilalo y gásalo! Con sus canciones de Rocío Morales ¡Claro! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención, Marcinita Alvarado! ¡Revanta la mano! ¡Ajá, al fondo! ¡Míralo cómo baila! ¡Está tomando su chera! ¡Uh! ¡La gente de Guermí! ¡Con las manos arriba! ¡Gracias a la familia Morales! ¡Eorocchio Morales y esposa! ¡Mansi Villanueva! ¡Eso! ¡Moviendo cintura, cintura, cintura! ¡Chicas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Ay, ay! ¡Pero más arribita los hombres! ¡Por favor! ¡Así! ¡Sigue pasando! ¡Eso! ¡Sigue pasando! ¡Y la manchita más alegre! ¡Sueflando! 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 ¡Todos! ¡Se cansaron! ¡Chicas, chicos! ¡Esa bulla!